En este momento en Palacio Nacional se está informando el número de muertes por COVID-19 en el país. Van 25.060 defunciones, más de 200.000 confirmados, 202.951. 25.000 confirmados activos. Eso quiere decir que entre ayer y hoy se registraron 736 muertes. Más adelante, más información. Gracias por ver el video.